Hola chicos y chicas bienvenidos a mi canal yo soy Luis y el día de hoy les vengo a hablar de algo que a muchas de ustedes y a muchos de ustedes les va a interesar El día de hoy les voy a hablar acerca sobre el crecimiento del cabello Para las que no me conocen mi canal mayormente es popular no por maquillaje sino por cabello Tratamientos capilares, para hidratar, para restaurar, les explico cosas x y y o z de como funcionan los tratamientos de cabello En casi todos me piden consejos acerca sobre cómo crecer el cabello más rápido Hablando de crecimiento del cabello, si me sé varios trucos ¿Los he aplicado? No, ¿por qué? Porque no tengo tiempo Hay un montón de técnicas naturales y químicas para hacer crecer el cabello Naturales como masajes con aceite, cosas que van a estimular el flujo sanguíneo en tu cabeza Como los shampoos que tienen chile, cebolla, pimienta y todo lo que sea que estimule el flujo sanguíneo en tu cuero cabelludo Eso funciona porque es un estímulo que está haciendo que la sangre fluya y el cabello crezca No son demasiado efectivos para gente con otro tipo de problemas Por ejemplo, como yo que sufro de estrés, a mí se me cae mucho el cabello Tampoco ayudan para problemas como la alopecia Tampoco ayudan para problemas de caída de cabello, heredada o cosas así Alternativas naturales por lo general le ayudan a la gente que tiene pues un cabello y un cuero cabelludo bastante saludable y normal Pero una de las alternativas químicas más populares es el minoxidil Que es de lo que les vengo a hablar el día de hoy La razón por la que no he recomendado el minoxidil es porque yo mismo no lo he usado Tengo mucho tiempo dejando crecer mi cabello Pero no he hecho cosas como para que mi cabello crezca más rápido Primero les voy a explicar qué es el minoxidil y para qué sirve Segundo les voy a hablar un poquito de por qué voy a empezar este tratamiento Y tercero les voy a enseñar cómo se aplica Y si ustedes quieren saber cómo funciona, qué es lo que hace, más o menos todo ese rollo Sigan viendo, ¿ok? Aquí tengo una caja del tratamiento minoxidil Como pueden ver ahí dice minoxidil Este lo compré en farmacias similares Tiene un costo aproximado como de 200 pesos, ¿no? Y esta caja te dura aproximadamente un mes El minoxidil es un tratamiento para problemas de alopecia Te ayuda a crecer el cabello y te ayuda a que el cabello no se caiga En teoría te ayuda a aumentar el volumen de cabello O sea, te ayuda a tener más cabello y te ayuda a que tu cabello pues no se caiga El minoxidil se aplica en el cuero cabelludo Más adelante les voy a enseñar cómo Pero este es un tratamiento que se tienen que poner sobre el cabello seco y sobre el cabello limpio Muchas personas lo han probado Hay testimonios de esas personas en YouTube Estoy seguro que si ustedes han escuchado del minoxidil Han escuchado testimonios Es un tratamiento médico Y digo médico entre comillas Porque por lo general cuando tú tienes un problema de alopecia y vas con tu médico Te recomienda minoxidil Para el crecimiento del cabello Si tú eres apto para usar el minoxidil Claro está Se puede conseguir sin receta Pero si tienes sus advertencias Porque si puede llegar a causar efectos secundarios Y no toda la gente lo puede usar Da resultados como de los 3 a los 4 meses O sea a los 3 a los 4 meses ya empiezas a ver resultados De verdad Yo no lo he usado Pero todo el mundo sabe que funciona Todo el mundo lo recomienda Porque les digo Esto no es una alternativa natural Pero ahora Lo que la mayoría de la gente no les dice Son los pros y los contras Y eso es lo que me gustaría aclararles a ustedes Unas son las precauciones y advertencias Y otras son las reacciones adversas Vamos a empezar con las precauciones y advertencias ¿Ok? Debe evitarse la inhalación del rocío en el rostro del atomizador De no emplear si no existen antecedentes familiares de calvicie O pérdida del cabello O sea que si tú no tienes un problema de caída del cabello Y tú no tienes calvicie o alopecia Entonces no hay necesidad de usarlo Evítese el contacto con ojos, nariz y boca Y con cualquier área dérmica sensible o irritada Esto es algo que debo recalcar El minoxidil no va, sobre todo este tipo de minoxidil que es para el cabello No va en otra área que no sea para la cabeza Porque hay gente que recomienda ponérselo en las cejas para que crezcan Y esto te hace correr un riesgo de verdad de quedarte ciego Es por eso que me gusta recalcar estas cosas porque con este tipo de tratamientos no se juega En caso de contacto accidental se recomienda lavar perfectamente la zona con agua fría Evitar el uso al mismo tiempo con preparados tópicos como tintes para el cabello o permanentes Mucha atención Descontinuar el uso del producto si se presenta aumento de la frecuencia cardíaca Dolor de pecho, desvanecimiento, mareos, aumento de peso súbito, inflamación de manos o pies, irritación persistente de cuero cabelludo Esas son solo las precauciones y advertencias Ahora vamos con las reacciones adversas El uso del minoxidil puede ocasionar irritación local Comezón, descamación En caso de presentarse se recomienda la suspensión del tratamiento hasta que desaparezcan las molestias Ingesta accidental y sobredosis La ingesta accidental puede ocasionar problemas principalmente sobre el corazón Presión arterial, baja, palpitaciones, dolor en el pecho, dolor de cabeza, erupciones en la piel y molestias gastrointestinales En caso de la ingestión acuda al médico y muestrele la etiqueta del envase En caso de excederse en su aplicación puede aparecer irritación en el área, dermatitis de contacto y enrojecimiento del cuero cabelludo y del rostro No es broma Toda esta parte del empaque son advertencias y precauciones Esto es algo con lo que no se juega Si ustedes quieren utilizar el minoxidil solo para que el cabello les crezca más rápido No corazón Este tratamiento es para personas que de verdad lo necesitan Algo muy importante también que tienen que saber Si no lo saben tengo un video en mi canal acerca sobre por qué no te crece el cabello La gente piensa que hay personas a las que les crece muy rápido el cabello y hay otras a las que no Y eso tiene algo de cierto Pero es por el ciclo del cabello Todos tenemos un ciclo del cabello Ya no me acuerdo cuánto es cada año, cada cuatro años Pero tenemos un lapso de tiempo en ese ciclo donde nuestro cabello crece, donde nuestro cabello se mantiene, donde nuestro cabello se cae y donde vuelve a crecer Ese ciclo conforme vamos creciendo se va volviendo más lento Quiere decir que el periodo donde nos crece el cabello va disminuyendo Entonces ya no nos crece tan rápido, si me entienden Entonces conforme la gente va creciendo el cabello va creciendo más lento Les da la sensación de que les crece más lento Este ciclo varía con cada persona Cada persona tiene un ciclo del cabello diferente Pero en ese ciclo hay una parte donde el cabello se cae O sea de ley el cabello se cae, se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Y de por sí el cabello se cae todos los días Nosotros perdemos cierta cantidad de cabello todos los días Esto no quiere decir que nosotros tenemos un problema de caída necesariamente Nosotros tenemos un problema de caída cuando de plano O sea nos pasamos las manos y el cabello se nos cae dos, tres, cuatro pelitos Cuando nos pasamos la mano por el cabello Ese es un problema de caída Y este problema de caída se puede deber a distintas cosas Puede ser genético, puede ser heredado, puede ser por estrés, puede ser por deficiencia Pero bueno me voy a callar porque ya hice un video hablando al respecto Yo tengo como tres problemas por los cuales no me crece rápido el cabello Sé que muchas de ustedes piensan que yo tengo el cabello largo Pero no, la realidad es que yo uso extensiones como mil y otras mujeres Que muestran esas cabelleras ridículamente grandes y largas de la noche a la mañana Mucha gente, y me ha sorprendido, no conocen las extensiones de cabello Mucha gente si las conoce, mucha gente no las conoce Mucha gente ni siquiera sabe que vellón se usa pelucas El uso de extensiones hace pensar a la gente que pues Alguien puede tener un volumen así de loco de cabello naturalmente Hay gente que si tiene esa cantidad de cabello Hay gente, hay chicas, se los juro Que si tienen esa cantidad de cabello que parece que tienen 3 kilos de cabello en la cabeza Pero hay otra gente que no Y es normal, es completamente normal Pero es natural en las mujeres y en algunos hombres Querer esa cantidad de cabello en la cabeza Pero quiero que tengan en cuenta que de verdad buscar estas alternativas Puede llegar a ser peligroso Y es por eso que repito Por eso quería leer todas las advertencias aquí para que ustedes las sepan Ahora, este video no es para decirles no lo usen No esto, no lo otro, lo aquello No estoy satanizando este producto Yo lo voy a utilizar Y la voy a utilizar porque como les dije Yo mismo tengo como 3 problemas por las cuales no me crece el cabello Y eso es de lo que voy a hablar a continuación Ya les hablé que es el minoxidil, para que sirve Ahora les voy a hablar de cual es mi problema Y por qué decidí empezar a usar el producto Y por qué no lo había podido utilizar Ok, vamos a empezar hace como que no sé Como 3 años atrás, 4 años atrás Yo tenía este corte de cabello Que es rasurado de los lados Que me encantaba, lo amo Si pudiera me rasuraría la cabeza otra vez de los lados Pero siempre que trataba de dejarme crecer el cabello Siempre tenía esta etapa como que rara Como mi cabello es chino Donde pues parecía algodón Y me parecía cruce el payaso Porque literal esto de aquí se me esponjaba Y esto lo tenía lacio Entonces nunca me lo dejaba crecer Siempre intentaba dejármelo crecer Pero nunca me tomaba el tiempo para dejarlo crecer Como no me gustaba como se veía creciendo Volvía a rasurarlo Entonces este año pasado Decidí empezar a dejar crecer mi cabello Y se los dije a ustedes en algún video No me acuerdo en cual Pero les dije que me iba a empezar a dejar crecer Todo el cabello Refiriéndome a esta parte de aquí de los lados Este ha sido un proceso bastante, bastante raro Porque si, les voy a enseñar Empecé a usar extensiones de cabello Principalmente para taparme el cabello que estaba creciendo Vean Todo lo de arriba es el cabello que me he dejado crecer Pero esto es el cabello que me ha estado creciendo ¿Sí? Entonces con las extensiones de cabello Es como lo tapo Y mucha gente piensa Porque las extensiones de cabello Se me ven naturales en la cabeza Que el cabello me creció de la noche a la mañana Cuando no La gente que me pregunta ¿Cómo lo haces para tener tu cabello tan largo y tan bonito? Yo siempre les respondo Son extensiones de cabello No miento acerca al respecto Jamás lo he escondido ¿Sí? Pero la gente por alguna extraña razón Cree que ese cabello largote Y este ya abundante es mío Cuando no Ahora El otro problema que tengo Es que tengo el cabello muy delgadito Vean Este es un mechón de cabello Y pueden ver Cómo se hace extremadamente delgado de las puntas Ahora En el video de ¿Por qué no te crece el cabello? Yo les expliqué Que el rompimiento Es una de las razones Por las cuales no les crece El mechón está grueso de aquí Y se va haciendo más largo Más largo Más largo Y se va haciendo más delgado Más delgado Más delgado Esto es porque el cabello está roto A mí el cabello se me ha roto Por las siguientes razones Se me ha roto Porque uso extensiones de cabello Y se me ha roto otra Porque me lo pinto Me lo plancho Me lo alacio permanentemente Le hago mil y un cosas a mi cabello Le paso la secadora Le paso el cepillo Le paso la tenaza Le paso esto El otro y aquello Porque pues Ustedes saben Soy una persona Que vive de las redes sociales O sea hago fotos Hago videos Trabajo en televisión Salgo a la calle Tengo que salir arreglado Tengo que ir a tal lado A grabar esto Y el otro y aquello Y tengo que ir siempre arreglado Y con los kilos de cabello Entonces Estar Peinando Y planchando Tu cabello Y estarlo haciendo esto Y el otro Y aquello Hace que tu cabello se rompa Hay muchas famosas Que siempre han tenido El cabello corto Y la gente no lo sabe Una de ellas Es Jennifer López Jennifer López Siempre ha tenido El cabello corto Por lo mismo De que ella Es una de esas artistas A la cual Le tienen que pintar El cabello Le tienen que planchar El cabello Le tienen que poner Extensiones Le tienen que poner Esto El otro y aquello Y es por eso Que varias artistas Deciden mejor Tener el cabello corto Y usar extensiones A dejarlo crecer Porque una Dejarlo crecer Toma mucho tiempo Y dos Para dejarlo crecer Tendrían que dejar De utilizar plancha Secadora Tintes Esto, el otro y aquello Todo ese rollo Y es algo muy difícil Para la vida De la mujer cotidiana La vida de la mujer Que tiene que ir a trabajar Que tiene que ir a la oficina Y arreglarse Que tiene que hacer esto Y arreglarse el cabello Entonces Esa es la otra razón Por la cual Mi cabello Conforme ha ido creciendo Se ha puesto Más delgado Porque no me ha dado El tiempo De dejar de hacer Todas esas cosas Dejar mi cabello respirar Y dejar mi cabello Recuperarse La cosa es que yo sufro Mucho de estrés Y ansiedad Y esa es otra De las razones Por las cuales Se te cae el cabello Entonces Súmenle Que tengo el cabello roto Súmenle Que tengo el cabello Corto Súmenle Que no le he podido Dar un tiempo A mi cabello Para descansar Entonces Todas estas cosas Suman Que mi cabello No crezca Y que no crezca Abundante Sobre todo Entonces Es por eso Que decidí Empezar a utilizar El minoxidil Aprovechando Toda esta situación De la cuarentena Y de que vamos a estar En casa Y de que en estos momentos No necesito estar saliendo A tantos lados Y estarme arreglando El cabello Tan seguido Y ahora si Tengo oportunidad De empezar a dejar Mi cabello Natural Sin plancharlo tanto Sin hacerle tantos tratamientos Sin hacerle tantos alaciados Sin pasarle tanto la plancha Como ya tengo la oportunidad De darle un respiro A mi cabello Voy a aprovechar Y voy a empezar El tratamiento De minoxidil Este es un tratamiento En el que los resultados Se ven aproximadamente A los cuatro meses De uso Esto se tiene que utilizar Del diario Dos veces por día Es un tratamiento Que exige Bastante compromiso Pero también La pérdida del cabello Y la alopecia Es un problema Que para algunas personas Es muy serio Yo sé que Para muchas mujeres Y muchos hombres El cabello Nos da confianza Ahora sí que nos levanta La autoestima Y nos levanta El ánimo La caída del cabello Es algo muy importante Para muchas personas Y yo lo entiendo Y entonces Este video es para Todas esas personas Que de verdad Tienen un problema Y a las personas A las que de verdad Este tipo de cosas Les está afectando Este de verdad Se los repito Yo de corazón Se los digo No se los recomiendo A gente que no tiene Un problema verdadero Si tú eres una chica Un chico Que simplemente quiere Que el cabello Le crezca más rápido Por favor No lo uses Porque de verdad Las contradicciones Pueden ser muy malas Absténganse Si no lo necesitan Si lo necesitan Sigan viendo Porque ahora Déjenme quito Las extensiones Au Déjenme decirles Que estos clips Estos clips de aquí Estos dientecitos Te arrancan cabello Como no tienes una idea Y pues Yo soy de esas personas Que pues Tiene que salir Y tiene que grabar En la calle Ciertas cosas Tiene que Ciertos compromisos Y todo eso Y créanme que Tener las extensiones Puestas por más de Dos, tres horas Te deja un dolor En la cabeza Horrible Y eso te causa En inglés Se dice Bold spots En español Se traduce como Espacios pelones Te deja huecos Usar mucho Las extensiones En el mismo lugar Por mucho tiempo Te puede ocasionar A la larga Este Huecos En el cabello Son huecos Donde el cabello Ya no te sale Tan tupido Y donde En algunos casos Ya no te crece El cabello Ahora les voy a enseñar Cómo se utiliza Y este es Mi día uno Técnicamente Este va a ser Mi día uno De empezar A utilizar Minoxidil El minoxidil Como ya dije Se utiliza Dos veces Por día Se utiliza En la mañana Y se utiliza En la noche Esta va a ser La primera vez Que lo use Mi cabello Está limpio Está recién lavado Mi cuero cabelludo Está libre De pecado Esto va directamente En el cuero cabelludo No se pone Como tú quieras Ni donde tú quieras Se supone Que se pone Ocho veces En todo el cabello De utilizar El atomizador Ocho veces Ocho veces Solamente No debes de utilizar Diez No debes de utilizar Doce No debes de utilizar Nueve y media No Son ocho veces Por vez que lo vayas A utilizar Les advertí Que es un tratamiento Que te exige Bastante compromiso Ahora les voy a leer Las instrucciones Y otra vez Hay otra advertencia acá Bueno Otras dos advertencias Tres advertencias En la otra parte De la caja Donde vienen Las instrucciones Que es Que la vía De administración Es tópica No ingerible Eso ya quedó claro Que no se debe De poner En cualquier otro lugar Ni se debe De ingerir Ni respirar Y esta es otra No se deje al alcance De los niños Consérvense En la caja Esta es otra Muy importante No se puede utilizar Durante el embarazo Ni durante la lactancia Entonces Ojo ahí Chicas embarazadas Porque yo sé Que hay muchas mujeres A las que se les cae El cabello Durante el embarazo Que es algo natural Y pues Quieren una solución Esta no es la solución Si tú estás embarazada O estás Lactando No se recomienda Su empleo En personas Con hipertensión O enfermedad cardíaca Está contraindicado En pacientes Con hipersensibilidad Al minoxidil No emplear En menores De 18 años Las instrucciones Son bastante sencillas Tú tomas El atomizador De manera vertical Así Y lo pones Sobre el área afectada En mi caso El área afectada Es toda la parte Del centro Que es donde Utilizaba extensiones Y que es la parte De cabello Que más plancho Peino Seco Todo eso ¿Sí? Entonces Mi zona afectada Es toda la parte De en medio Pero sobre todo Esta parte De aquí de la nuca Que es donde Van las extensiones Aquí es donde Tengo la mayor cantidad De cabello roto Quiero que vean Voy a tomar Un mechoncito de cabello Y quiero que vean Como la mayoría De los mechones No están completos O sea Tengo un montón De cabello roto En esta parte de acá Porque es ahí Donde van las extensiones De cabello ¿Ok? Si ustedes tienen Una zona Hueca Aquí Una aquí Otra acá Otra acá Otra acá Otra acá Lo tienen que distribuir No tienen que echar Los ocho Sprays Sobre una sola parte Lo tienen que distribuir Sobre todo el cabello ¿Ok? Ahora otra cosa Por si la gente pregunta Es que Ustedes Si van a poder usar Productos Si van a poder usar Gel Spray Este Mousse Lo que sea que ustedes Usen Sobre el cabello Minoxidil Es al 5% El minoxidil Al 5% Se utiliza Para el cabello Esto es más fuerte Que el tipo de minoxidil Que se usa Para los tratamientos Para las barbas Si ustedes se ponen Esto en la piel Les puede causar Una quemadura O una irritación Lo cual No es bonito Entonces Otra vez Absténganse Este Yo sé que parece Que los estoy regañando Pero de verdad Con este tipo de tratamientos No se juega Chicos Chicas Y pues Me gusta ser Bastante honesto Y me gusta ser Bastante directo En mis videos Entonces ya Me voy a callar Y vamos a empezar Con el primer tratamiento De minoxidil De Luis Elizalde Y ahora sí Lo voy a aplicar Solo en el centro Voy a cuidar De que esto No me caiga En la cara Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ahí está Eso es todo No dice que se masajee Y la verdad Solo lo estoy masajeando Para que no se me escurra En la frente Sobre todo En esta parte de aquí Otra cosa Que dice El empaque Es que después De la aplicación Tienen que lavarse Las manos Y esto es A fuerzas Porque igual Les puede causar Una irritación O algo por el estilo Y pues ya nada mas Estoy esparciendo Lo que me quedo En los dedos Ahora si como que En el resto De mi cuero cabelludo Ahora si Como dicen las instrucciones Me voy a ir A lavar las manos Ok Ya me lave las manos Ya no me voy a tocar La cabeza Voy a tratar De no tocarme la cabeza Y pues una vez Ya que esto se seque Ya O sea Ya pueden Hacer lo que sea Continuar con su día a día Normal Hasta la noche Donde lo vuelvan a usar Obviamente Yo por el momento No voy a grabar Como me lo voy a poner En la noche Pero para la gente Que está interesada En saber Como sigo Yo con este tratamiento Para ver Los resultados Que a mi me da Para ver Como es mi proceso Como es mi experiencia Como si me da Una reacción alérgica Si no me da Una reacción alérgica Los cambios Que yo veo A la semana Al mes Al año Y todo eso Entonces Por favor Suscríbanse a mi canal Si no lo están Si están suscritas Voy a estar subiendo Un video Al mes Para ver Cuál es la diferencia Para ver Cuál es mi experiencia Y para que yo les cuente Más o menos Todo lo que yo les tenga Que contar Acerca de este tratamiento Obviamente Todo es experiencia propia Y todo va a ser Experiencia propia Pero voy a estar Documentando Todas las semanas Como que mi proceso No diario Pero si a la semana Y les voy a traer El resumen Cada mes Ok Este es mi video Inicial Entonces técnicamente Nos vamos a ver Hasta dentro De un mes Este botecito Cuesta 200 pesos Este lo compré En farmacias Similares Si Si hay otras marcas De minoxidil O si lo pueden encontrar De otra manera En otras farmacias No lo sé Este estoy seguro Que si lo venden En todas las farmacias Pero no No en que presentación Es a lo que me refiero Y pues nada Creo que expliqué Todo de la manera En la que pude Si me faltó algo Pues obviamente Lo incluiré En otro video Así que chicas Chicos Pongan atención Si ustedes tienen Preguntas Dudas Dudas O cosas Que quieren Que yo les cuente En el siguiente video O lo que sea Que quieran saber Más del minoxidil Que les platique En otro video Por favor Dejen su comentario Acá con sus dudas Y en el siguiente video Que haga del minoxidil Voy a responder Las más relevantes Las más importantes Entonces Por favor Suscríbanse Si no lo están Si no se quieren perder Este Para ver como pasó De estos tres pelos A una cabellera Radiante De Rapunzel Y pues nada Si llegaron hasta acá Muchas gracias Por ver No me voy sin antes Recordarles Que me sigan En todas mis redes sociales Como Luis Elizalde Si a ustedes les gustó Mi maquillaje Del día de hoy Suscríbanse también Porque va a ser El siguiente video Grabé tutorial Claro que sí De este look Y otra cosa No me voy sin antes Agradecer Los 20 mil Suscriptores En mi canal Ya 20 mil Por Dios 20 mil O sea de verdad Sentía que no llegaba Pero llegamos Ya estamos En los 20 mil Ya Muchas gracias Por eso Muchas gracias A toda la gente Que me ha estado apoyando A través de todos Estos años en YouTube Y pues nada Ahora sí Las quiero mucho Les mando un beso Y nos vemos En el siguiente video Bye